La señora Xiomara Rojas de 54 años, quien reside en el municipio de Pimentel, denunció este lunes una situación que se ha presentado con un hijo suyo, a quien acusa de agredirla físicamente. Fui yo que lo parí, entonces él se piensa que yo soy hija de él. Entonces anoche, anoche me arrastró y me dio, hasta me tapó la boca para que yo no gritara. ¿Por qué? Porque yo tengo un nieto, un nieto que tiene 15 años, 15 años, entonces él se quiere hacer más, 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 más hombre que uno. Entonces yo quiero que, quiero yo, yo, que ustedes me lo saquen. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Niti. ¿Cuándo viene? En la, en la, en la, por ahí, por el parque, para allá abajo, por, a, 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 de después de la funeraria. ¿Y yo vive en la calle? No. ¿Dónde vive? En la calle de la Mercedes. Yo vivo. Entonces yo quiero que ustedes me saquen a ese nieto, porque yo no puedo, no puedo, porque, eh, eh, yo no sé lo que hay bebé, no sé lo que hay bebé. Entonces, antes que pase una desgracia, vea, yo, yo he ido a la fiscalía, ha ido, hay, hay, hay cuartel, y nadie me pone caso. Asegura que su hijo en varias ocasiones ha intentado matarla y que ha puesto este caso en conocimiento de la justicia y no han hecho nada. Xiomara Rojas dice que espera una pronta actuación de las autoridades antes que ocurra un hecho lamentable. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.